¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! ¡A la grabación de la saco de los niños! El amor no fue para vivir para mi albis y los coidos Dice que la época me hace daño pero ya lo perdoné Dos, tres días, dos, tres, tengo el dedito también Pa' tomar que un preteso, pa' tomar que un preteso Y contigo lo encontré A ver cómo se canta esta noche, riquito, dice Tengo una llenadera porque dicen mis amigos Que no tengo Si levantan ese frente yo no quiero me grabé No sé perdonarte, una vez siempre perdonarte Pero no vas a lo vencer Porque no hay que pensar en el chingereo Así son los santos cantantes ¡Chau! ¡Eh! ¡Cállate! ¡Maré! ¡Maré, solo, solo, solo! Ya se echó mi perdición, pobrecita bendiciendo No sé por qué me voy a borrar, yo estoy en el sentimiento Mi corazón estoy jodido, mi corazón estoy jodido Jodido, pero contento Dicen que el agua me hace daño, pero ya lo perdoné Dicen que el agua me hace daño, pero ya lo perdoné ¡Chinchinger que en la boca te hice! ¿Qué? Te pagan una llenadera porque dicen mis amigos ¡Cuí Pang! ¡ Parejí! ¡Me daño! ¡Oye y se lo tengo! Si te vas a dar esa frente, no quiero me grabar Una vez en perdonarte, una vez en perdonarte Pero yo no más lo pensé ¡Avanza, vamos a avanzar! ¡Échale, reyito! ¡Échale, Manuel! ¡Échale, Manuel! ¡Échale, Manuel! ¡Échale! 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 ¡Échale, Manuel! ¡Échale, Manuel! Y aunque vive chaparrita ya no me perdo de vista No serás, pero pareces de las que traigo el bilisa No te quiero ver con otra ni con la secanera Quiebra, quiebra, quiebra la mano Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quieras Bailando, bailando, bailando ¡Ya te doy un macizo! ¡A tu hora, compañera! Acábesela, acábesela, a mi gente Vamos a estar en un barrio ¡Eh! ¡Etreme esa tuba, compañera! ¡Acábesela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!